de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, hoy quiero razonar el voto a nombre de nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ya que consideramos que el presente dictamen es de gran alcance y objetivo que debe ser para la autoridad prioritaria. La reforma tiene como propósito determinar dentro de las facultades de la Dirección General de Ejecución de Penas, medidas de seguridad, supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, la de establecer en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado esquemas y lineamientos en materia de salud mental en centros penitenciarios, que contemplen atención a padecimientos mentales, rehabilitación psiquiátrica y atención al alcoholismo y personas que consumen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sin contravención de la Ley de Ejecución de Penas y medidas de seguridad del Estado de Durango. Lo anterior se alinea perfectamente con la finalidad principal de este tipo de internamientos, es decir, con la llamada anhelada y aún no alcanzada de forma real reinserción social, que se ha perseguido en nuestro país y que guarda retos de primer orden que se ordenen los nuevos modelos de justicia impulsados a nivel nacional y local. En particular, en cuanto a la salud mental y emocional de las personas internas en centros penitenciarios, se ha dicho que es importante considerar que además de todos los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, las personas privadas de la libertad deben tener salvaguardadas adicionales, salvaguardas, perdón, adicionales precisamente por encontrarse limitadas a un espacio. Lo anterior en el entendido de que cuando un Estado priva a una persona de su libertad, asume la responsabilidad de cuidar su salud, no únicamente en lo que respecta a las condiciones de detención, sino también al tratamiento individual que pueda resultar necesario derivado de las circunstancias propias del confinamiento. Esto significa que con el apoyo de la mayoría de este pleno, una vez aprobándose el presente dictamen, existirá la obligatoriedad de las autoridades penitenciarias de aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus actividades culturales, sociales, deportivas y otras, garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libres de estereotipos de género, así como establecer en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado o con instituciones privadas o sociales, esquemas y lineamientos en materia de salud mental en centros penitenciarios, que contemplen atención a padecimientos mentales, rehabilitación psiquiátrica y atención al alcoholismo y personas que consuman habitualmente estufefacientes o sustancias psicotrópicas de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto, por todo lo que esto conlleva, compañeras y compañeros diputados, nuestro voto a favor de mi grupo parlamentario y esperemos que después del análisis en particular que ustedes han hecho, podamos contar también con su apoyo. Es de suma importancia para la salud mental en nuestro Estado. Muchas gracias, ¿es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Sexagésima octava legislatura. Congreso del Estado de Durango. Acuerdos que unen.